¿Profesor? Efectivamente, pero fíjese, voy a coger una cosa que ha dicho en el bloque anterior don Pedro Luis Pedrosa. Sí, pero vamos a centrarnos en este bloque y vamos a hablar a la gente. Que sí, que sí, tú déjame, tú déjame, que voy a ello. Pero es que tiene relación directa con lo que estás diciendo. Bueno, don Pedro Luis Pedrosa, que yo no sé si lo has presentado así o no, pero que es un prestigioso consultor político, se asombraba desde fuera. ¿Cómo es posible que un partido como Podemos, de unos comunistas bolivarianos, que quieren destruir España, que quieren llevarnos a la situación de hambre y miseria de Venezuela, le voten todavía 5 millones de personas? Pues es que esto es lo que quiero decir. ¿Cómo es posible que a este miserable, a este traidor de Sánchez, un guerra civilista, un traidor, que está enfrentando a los españoles unos con otros, que ha colocado, es que ha colocado este tío desde que está, señoras y señores, según las cifras de la EPA, ha colocado 100.000 enchufados, él y sus socios del Frente Popular, 100.000 personas, con sueldos un 51% por encima de la media del sector privado, 4.000 millones de euros que cuesta esta panda de golfos y golfas que ha colocado este tío, que tiene un consejo de ministros que parece que han salido todos de una escombrera, porque no tienen ni idea de los temas que tienen que llevar entre manos. Bueno, la vicepresidenta es que ya es el colmo de los colmos, porque es que no hay una persona más tonta, más ignorante, más zafia que esta señora. Una señora que decía que el dinero público se puede gastar lo que sea porque no es de nadie, decía esta, pero bueno, y lo del relator, bueno, es un lío en que le metía esta, porque es que esta no sabía ni lo que era un relator ni lo que era nada. Pero voy a lo que decía don Pedro Luis, es que todavía hay gente que pueda votar al Partido Socialista, señoras y señores, todavía hay gente que pueda votar a un traidor, a un guerra civilista, y a un tío que en ocho meses de gobierno ha hecho más daño a este país que ningún otro presidente desde la transición, y miren que ha habido presidentes que han hecho daño a este país, pues en ocho meses este miserable traidor guerra civilista ha hecho más daño a este país que nadie. Ha hecho unos presupuestos que no los ha hecho él, porque como está todo el día en el Falcon, etc., etc., o está escribiendo un libro, que los ha hecho, ¿sabe usted quién ha hecho los presupuestos? Es que no se lo va a creer, ¿eh? No me diga ese rando mansilla el mismo que le está haciendo lo que se va a dar. No, 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 los presupuestos los ha hecho el señor Iglesias, y los presupuestos, que yo lo he denunciado por actividad y por la policía, es que son los presupuestos comunistas, que son los presupuestos impresentables, que son impresentables, que son comunistas, pero es que son unos presupuestos bolivarianos, es que este miserable ha sacado unos presupuestos que en su intencionalidad son los mismos presupuestos que sacó Chávez en Venezuela y que llevaron Venezuela, el país más rico de Latinoamérica, a la miseria y al hambre. Destruyen la clase media, aplastándola a impuestos, destruyen todas las empresas productivas, y crean una legión de enchufados para que apoyen al régimen, porque esto era la intencionalidad de los... ¿sabes muy bien? Sí, ahora lo que yo le voy a decir es que es sumamente preocupante, es un parásito como Pedro Sánchez, en realidad todo socialista es un parásito, basta escuchar que han enchufado a 100.000 personas, porque esa es la forma de actuar de ellos, o sea, es llegar a las instancias de poder, absorber el presupuesto público, incrementar impuestos, la gente no entiende, o muchas veces cuesta entender que el incremento de impuestos es dinero que no está en tu bolsillo, y que al llegar al Estado jamás vuelve en servicios, en la proporción que se ofrece, eso se queda en estos enchufados, en los chiringuitos estos que se han descubierto en Andalucía, de que de 42 millones de euros destinados a mujeres víctimas, solo 2 millones habían llegado a las víctimas, y entonces la gente se preguntará, ¿dónde están los otros 40 millones? Manteniendo a los enchufados, a los parásitos, pagando oficinas, pagando salarios, de eso viven los socialistas, y nos sorprende entonces ver que Pedro Sánchez, que está en una posición muy ventajosa hoy para sus aspiraciones, ¿por qué? Porque llegó a donde necesitaba estar para poder controlar a través del clientelismo el próximo proceso electoral, asusta lo que hemos venido hablando, de que aún haya gente que les vote, pero teniendo la chequera del Estado en la mano, le va a ser mucho más fácil repartir, dispensar esos sobornos en forma de enchufes a la ubre del Estado, con el cual va a generar esos votos que él espera para, por fin, y diga, por fin para él, por fin ganar una elección, esperemos que el pueblo español reaccione, que es un pueblo que le gusta currar, como dicen ustedes, que le gusta trabajar, que no quiere estar en el paro, que quiere producir, salvo probablemente esos cinco millones que le están votando a Podemos, ese es el desafío que tienen para el 28 de abril. Fíjese, don Pedro Luis, el leitmotiv que tiene ahora mismo el señor Sánchez para las elecciones es que él va a defender una cosa que llama agenda social, y sabe qué consiste la agenda social, es una agenda electoralista, pura y simplemente, de compra de votos, porque fíjense ustedes, por ejemplo, señores pensionistas, ustedes han recibido ahora, creo esta semana, el dinero que ha presumido que les iban a subir, que han sido 125 euros, señoras y señores pensionistas, y este miserable que ha roto el pacto de Toledo, y por lo tanto ha puesto en gravísimo peligro la continuidad de sus pensiones, ha contratado 100.000 tíos, él y el resto de gentes del Frente Popular, que ganan 40.000 euros de media, 38.000, 40.000 euros al año, señoras y señores pensionistas, no se van a dejar ustedes engañar, todo el dinero que les han dado a ustedes, señoras y señores pensionistas, que son 9.500.000, son como 1.600.000.000, y este canalla se ha gastado 4.000.000 de los presupuestos para colocar a 100.000 mangantes y mangantas, y decía usted, ha mencionado usted un caso conocido, que es el caso de esta Agencia para la Mujer, de Andalucía, pero ¿sabe usted, don Pedro Luis, cuántos entes de este tipo, observatorios, empresas públicas, chiringuitos de todo tipo, para cosas inútiles, para... Hay 10.000 en toda España, hay 10.000, no es una, porque usted ha mencionado una, pero es que hay 10.000, estamos hablando de decenas de miles de millones, mire usted, y con esto termino esto, el Estado, el Estado autonómico en España, supone un despilfarro anual, despilfarro anual, equivalente al 10% del PIB, unos 100.000 millones de euros, respecto a lo que costaría, funcionamiento de España, si simplemente fuera un país descentralizado, pero no un país autonómico, donde hay 17 autonomías, cada uno de su padre y de su madre, que tienen sus propias leyes, que tienen su propia legislación, que tienen cientos de miles de enchufados, que no le dan un palo al agua, y los que le dan un palo al agua, es peor todavía, porque al menos los que no dan un palo al agua, solo roban, pero no hacen daño, pero es que, ¿sabe usted que hay 300.000 empleados públicos en España, dedicados a romper España? Es decir, a crear nuevas leyes, a que sean diferentes a las regiones de al lado, a inventarlas, a implementarlas y a vigilarlas. Es que hay 100.000, 300.000 personas dedicadas a obstaculizar el crecimiento de España. La otra parte que no le conté, es que...